A continuación, 11 noticias, emisión estelar, en alta definición. Vea esta noche en la emisión estelar de 11 noticias. Las noticias condenan a 110 años de cárcel a varios miembros de una familia que participaron en una masacre suscitada en Olanchito, Lloro. Empresarios y representantes del gobierno buscan soluciones a la crisis energética que atraviesa el país. Casos de dengue suscitados hasta abril del 2019 ya superó todos los ocurridos en el año 2018. Matan a ayudante de bus en Fuente Alto, Puerto Cortés. Esto y más. A continuación, en 11 noticias, emisión estelar. 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 Y por supuesto, es un gusto saludar a todas las personas que en este momento nos sintonizan. Muchísimas gracias. Y comenzamos este primer segmento con malas noticias. Y es que han asesinado al ayudante de un conductor de bus. Esto en Fuente Alto, Puerto Cortés. En la siguiente nota, Gerlín Díaz nos detalla. Un asalto mortal cobró la vida de un ayudante de bus de la empresa Caribe en la comunidad de Puente Alto, Puerto Cortés. El hecho violento ocurrió cuando sujetos se subieron a la unidad y comenzaron a despojar a los usuarios de sus pertenencias a la altura de la comunidad de Bijao. Pero no les bastó y también le infirieron varios impactos de bala al ayudante al cual identificaron como Ramón Roger Montes, de 33 años de edad. El conductor de la unidad 08, en un intento por salvarle la vida, lo llevó hasta la posta policial ubicada en la zona. Pero todo esfuerzo fue inútil, ya que las balas tocaron órganos vitales, detallaron los agentes que emitieron el informe preliminar. Algunos compañeros de la víctima que llegaron hasta la escena informaron que los asaltos a las unidades que cubren la ruta de San Pedro Sula, Choloma, hacia Puerto Cortés, son el pan de cada día. Y aunque denuncien a los delincuentes, las autoridades no hacen nada por frenar ese flagelo. El conductor del bus lamentó la muerte de su compañero y a los agentes les manifestó que hacía una hora habían salido de la gran central metropolitana de autobuses en la capital industrial. Y se dirigían hacia Puerto Cortés, sin imaginarse que serían víctimas de la delincuencia y la violencia que los azota. Para 11 Noticias, Gerlín Díaz. Y condenan a más de 100 años de cárcel a seis miembros de una familia que participaron en una masacre en Olanchito Lloro, nos detalla Fernando Arteaga. Darcio Danilo Puerto Vallecío, Nilsson Gabriel Puerto Vallecío, Deris Dariel Puerto Vallecío, Edwin Saúl Puerto, Erick Fernando Puerto y Marvin Adilio Puerto fueron condenados en las últimas horas a una pena total de 110 años de reclusión como autores de cinco delitos de asesinato en perjuicio de igual número de personas en un hecho acaecido en febrero del 2015 en Olanchito Lloro. Los hechos probados durante el desarrollo del juicio oral y público indican que estas personas que han sido condenadas a los 110 años de reclusión, utilizando pasamontañas para cubrir su rostro y portando armas de grueso calibre, ingresaron a la vivienda de estas cinco personas. Luego de procederlas a la impotencia, les dispararon asesinándolas en ese mismo lugar. Se iniciaron las investigaciones, se elevó la causa en juicio oral y público y es así que este día se ha dado esa sentencia de 110 años de reclusión. El tribunal les impuso a los encauzados 22 años de reclusión por cada uno de los asesinatos que sumados hacen una pena total de 110 años que deberán cumplir en concurso real, es decir, una pena consecutiva de la otra. Bueno, por cada uno de los delitos de asesinato se ha dado una condena de 22 años de reclusión, esto en concurso real, lo que significa que deben cumplir una pena en pos de la otra. Es decir, que cuando cumplan los primeros 22 años de reclusión, seguirán los siguientes 22 años hasta completar posiblemente esa condena de 110 años de cárcel. Las víctimas respondían a los nombres de Elio Manuel Ocampo Vargas, Keira Malú Vargas, Freddy Orlando Ocampo Vargas, Johan Alexander Ocampo Rosa y Óscar Antonio Hernández, cuatro de ellos miembros de una sola familia. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y un informe ha revelado que el territorio nacional es un paso importante para el tráfico de drogas. Un informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, revela que Honduras sigue siendo un paraíso para la producción y puente para el traslado de drogas. Es un trabajo que se tiene que desarrollar de manera continua. El problema que hemos tenido como país dentro de los últimos 30 años no lo vamos a solventar con 4 o 6 años. Y esto seríamos injustos si no lo reconociéramos. En este informe, las autoridades estadounidenses no creen en la cifra de reducción del tráfico de drogas en Honduras, pero a la misma vez reconocen que el Estado hondureño no tiene la capacidad como para contrarrestar este mal, versión que comparte este profesional del derecho. A mi parecer, en ese orden de responsabilidades compartidas y diferenciadas, ya el país ha puesto la cuota que le corresponde y no hay más de dónde echar mano para enriquecer o fortalecer económicamente las estructuras establecidas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Piden a las autoridades nacionales continuar con la lucha contra el narcotráfico, acelerar los procesos judiciales, apoyar más con recursos al sector justicia para contrarrestar a los traficantes de droga en el país. El informe revela que a pesar que se han incautado bienes a personas vinculadas en la actividad de la narcoactividad, se han detenido personas, incluso se han enviado estas personas a los Estados Unidos para ser juzgados, y eso es una realidad objetiva, ellos se quejan que el tránsito de la droga no disminuye. Según las autoridades nacionales, solo el año anterior fueron incautadas en el país 8.7 toneladas de cocaína, la mayor parte en el Atlántico Hondureño, pero de acuerdo a expertos, este decomiso debería aumentar cada año. Este es un informe para 11 Noticias. Y luego de trascender la detención judicial del hijo del importante capo extraditado, Carlos Garnaldo, el negro lobo, expertos en el tema estiman que familiares de estos grandes líderes de la droga en Honduras, comandantes o comandan estas estructuras criminales y continúan generando ganancias de estos negocios ilícitos. No solo los familiares, otras personas van tomando los puestos importantes. Mire, el narcotráfico genera mucho dinero, dinero fácil. Por consiguiente, muchas personas van a meterse en esto para lograr conseguir dinero. La situación económica del país no está buena, y cualquier oportunidad de empleo, aunque sea ilegal o contra la ley, la gente lo va a hacer. Por su parte, los entes de seguridad afirman continuar intensificando operaciones de inteligencia, en las cuales se investigan conexiones y se identifican círculos familiares cercanos a estos cárteles de fabricación y distribución de alucinógenos. A través de los organismos de inteligencia se han implantado nuevas estrategias para lograr la detención de estos ciudadanos. Por otro lado, también Fusina, a través de todo el mecanismo que lo conforma, continúa también desarticulando no solamente la narcoactividad, sino también aquellas personas dedicadas al robo. Y sigue el robo de combustible en Puerto Cortés. Nos enlazamos en vivo con Iris Urbina hasta San Pedro Sula, quien es... Iris, hoy Fusina encontró más de 40 barriles de combustible. Usted tiene los detalles. Adelante. Buenas noches. En efecto, Leila, y en las últimas horas, Fusina ha logrado precisamente este otro decomiso de combustible. Estamos hablando de aproximadamente 40 barriles que estaban escondidos en un solar baldío este en el barrio Suyapa de Puerto Cortés. De inmediato vamos a escuchar más detalles sobre esta operación que ha ejecutado Fusina en esta zona y que ha dejado, por supuesto, el resultado de este decomiso. En Ivega, portavoz de Fusina, nos amplía. Se ha realizado en las últimas horas un importante operativo donde ha logrado como resultado el decomiso de 40 barriles de aproximadamente 55 galones de combustible en su interior, valorado entre 198 mil lempiras, y el cual ha sido decomisado en un sector de la ciudad de Puerto Cortés en el barrio Suyapa, entre la 12 y 13 avenida de esta misma ciudad. Con esto, Fusina continúa realizando estas operaciones que tiene desarticular a estos ciudadanos que dedican al robo y comercialización de combustible en la zona norte del país. Sin embargo, hasta este momento no se ha logrado la captura de personas que están vinculadas en este índice. Sí, todavía continúan los procesos investigativos para determinar a aquellas personas que están ligadas al robo de combustible. Se están realizando todas las pesquisas correspondientes para poder identificar a estos ciudadanos que en alguno de los casos ya se tiene logrado algún tipo de información, sin embargo, hay que ser más contundente en la información para poder dar la captura de estos ciudadanos de estas estructuras criminales y entre ellas se destaca, de acuerdo a las investigaciones que se han realizado, podrían pertenecer a esta estructura criminal Mara MS-13. Este sería el tercer decomiso de combustible que se ha realizado durante este año aquí en Puerto Cortés. En total de combustible que ha recuperado Fusina, estamos hablando de 13.550 galones de combustible y de 12.450 de búnker, según la información que en este momento maneja Fusina, luego de estas operaciones que han ejecutado en este sector, sin que hasta el momento se haya logrado la captura de estas personas, miembros de estructuras criminales que están vinculadas precisamente en este ilícito. Con esta información, retorno con ustedes. Bien, buenas noches, Iris Urbine. Muchísimas gracias por su reporte. Y a continuación, les presentamos Panorama Nacional. Panorama Nacional es presentado gracias a Honduras Startup. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, promociona sectores turísticos para que la población los visite en estas vacaciones de verano. Panorama Nacional fue presentado gracias a Honduras Startup. Honduras Startup trae el campamento tecnológico más grande en la historia del país. Honducam Tech, cuatro días de conocimiento, diversión y lo último en tecnología. Disfruta de talleres, conferencias, videojuegos, realidad virtual y mucho más. Reserva tu cupo. Impresa a honducam.tech. Y no te perdás esta experiencia única. Te invita, ICETI, marca país y el gobierno de la república. Y no te perdás esta experiencia única. Dicen que los lugares se conocen por su gente. Como este personaje, que te lo puedes cruzar en callos cochinos. O en medio del carnaval. O mientras haces rafting. O disfrutando de un plato típico. En paz. Venía la ceiba. Venía más que un destino. Instituto Hondureño de Turismo. Continuamos con la información y es que empresarios y autoridades gubernamentales se reunieron para abordar la crisis energética por la cual atraviesa nuestro país. El país está en un parteaguas. Si la ENE con los 70 mil millones de lempiras que tiene deudas acumuladas no sale adelante, el país puede sufrir grandes problemas. Esta es la posición de la iniciativa privada, luego de conocer los factores que han dado origen al ajuste de 10% en la tarifa eléctrica. El incremento a los consumidores de parte de los pequeños y medianos empresarios depende de las condiciones económicas de cada uno de ellos. Nosotros no podemos hacer nada como Consejo Hondureño de la Empresa Privada porque no podemos atentar con una instrucción contra una empresa que tiene que pasar el incremento porque no tiene capacidad de absorberlo. Hay empresas que no se van a dar el lujo de poder trasladar este incremento debido a las competencias en el mercado, pero hay otras que sí lo van a hacer. Por su lado, autoridades de gobierno han manifestado que en dicho ajuste en ningún momento se incluyen las deficiencias que desde hace años se enfrenta la estatal eléctrica, ya que la ciudadanía no puede cargar con esta responsabilidad. Es una proyección, si llegáramos al fin del año bajo las mismas condiciones. Obviamente ya el marco legal establece esta revisión de las tarifas y también establece que en el caso de la generación, de los costos de generación, se hace una revisión de manera trimestral, en el caso de los costos de transmisión de manera anual y coincidió justamente en este momento con la revisión de los costos de transmisión como parte de la estructura de la tarifa. O sea, son tarifas que están revisadas para un periodo de un trimestre. Obviamente están condicionadas a lo que sucede en el mercado internacional en función de los precios de los combustibles, en función también de la tasa de cambio que nosotros tenemos con relación al dólar. Esta nueva tarifa del servicio eléctrico queda vigente hasta el mes de junio. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y abonados de la ENE que van a recibir el subsidio ven con buenos ojos la medida adoptada por el Poder Ejecutivo. Abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica se mostraron a favor de un subsidio que en las últimas horas anunció al gobierno de la República para el 70% de los clientes de la ENE, especialmente los de bajos recursos económicos, a fin que el aumento de un 10% a las tarifas les impacte lo menos posible. Claro que sí, sería muy bueno para nosotros, porque nosotros somos luchadores, trabajadores, luchadores, emprendedores. Ojalá Dios quiera que sea cierto, ¿verdad? Sí, ojalá que los ayude de verdad, porque nosotros los pobres necesitamos de esa ayuda. Claro que sí, porque mire, cuánto tiempo tiene la ENE de estar funcionando en eso, y más proyectos y más proyectos. Los abonados de la energía sostienen que el aumento del 10% a la facturación de la estatal eléctrica les afecta, porque en su mayoría dependen de un trabajo o de sus familiares, por lo que consideran oportuno que el Poder Ejecutivo busque alternativas para ayudarlos. Yo no trabajo, yo dependo de lo que mis hijos me dan. Se sabe que los hijos tienen sus propias obligaciones, y a nosotros los padres nos dan lo poquito que ellos pueden. No se ajusta. ¿Dónde voy a pagar si no tengo? Solo hago 24 horas en el hospital solo para medio pasar para los niños. Yo dependo, dependo de la bendita pública, porque ni los hijos me gustan para sostener a sus hijos, ¿cómo me van a dar a mí? Representantes del gobierno dijeron que el ajuste tarifario obedeció a factores externos, por lo que es necesario aplicar el subsidio. Y campesinos demandan en la capital que no se cierre Banadeza y se les condene la deuda, nos informa Fernando Arteaga. Dijenas de productores indígenas llegaron este día a pie a Teucigalpa para apostarse en las cercanías de casa de gobierno, en donde exigieron que no se cierre el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, además que se le condonen deudas y liberen a miembros de sus comunidades que han sido arrestados en fechas anteriores. Estamos protestando por la crisis profunda que viven los productores y productoras, no solo por el cambio climático, por la sequía del año pasado, sino también por la corrupción que nos ha golpeado de manera tremenda. Nosotros venimos desde la Esperanza de Tibuca, somos comunidades indígenas que pertenecemos a la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras. Los protestantes manifestaron que su mayor exigencia es la condonación de una deuda conjunta de más de 500 mil empiras para la producción de granos básicos en un sector del departamento de Tibuca, ya que diferentes factores los han afectado e imposibilitado hacer efectivos los pagos. Bueno, las deudas es porque, bueno, usted sabe, lo que es en el rubro del café y algo en el rubro de la papa, mucha gente los hemos metido a préstamos, igual usted sabe que la enfermedad de la roya pegó parejo, lo dejó con los puros palos y a la final quedamos enjaranados, colgados en diferentes oficinas de préstamos o bancos ahí. Mientras tanto, otros productores bloquearon carreteras en el departamento de Comayagua, Colón y Olancho, pidiendo también que pare la destrucción de los bosques en Honduras. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Por otra parte, miembros de la Comisión Interventora de Banadeza buscan recuperar millonarios fondos que la institución prestó. A 1.900 millones de lempiras asciende la cartera de préstamos por cobrar en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, de acuerdo a los miembros de la Comisión Interventora. La cartera total de Banadeza, estamos hablando de 1.900 millones de lempiras que está en Mora, que representa 70% del total de la cartera de la institución. Partiendo de esos números, estamos hablando de que es del 100% del total de la cartera que se pretendía beneficiar, vamos a decir, creo. En tanto, para el expresidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, José Luis Moncada, se debe buscar una alternativa a quienes demandan créditos agrícolas y de momento ven imposible acceder a los mismos. Indiscutiblemente van a tener que hacerse alguna reforma, replanteamiento de lo que podría ser Banadeza, o buscar opciones de un banco de desarrollo de segundo piso específico para el sector agrícola, que pueda generar realmente una respuesta a un sector que yo considero muy importante para el país. De acuerdo a los interventores, hasta ahora apenas 156 deudores de Banadeza se han acercado para hacer arreglos de pago con la institución. Sin embargo, hay una buena cantidad de estos que ya han logrado cancelar sus saldos pendientes en su totalidad. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Esto es verdaderamente insólito, porque Honduras lo pidió. Continúa la gran venta insólita del año en Lady Link. Todas las tiendas con los precios más bajos al contado o al crédito con Credilín con la cuota más baja de Honduras. No habrá reposición de inventario. Lady Link, todo para mi hogar. Escape Summer Forever. Un verano como siempre lo quisiste. Música, diversión y mucho más. El verano que recordarás por siempre. Escape Summer Forever. Varena, Varena, te trae a Becky G en concierto. Jueves 18 de abril, Playa Municipal, Puerto Cortés. Entrada general, 600 lempiras. VIP, 800 lempiras. Escape Summer Forever, Varena. ¿En serio te vas a comer eso? Luego andas llorando con que tienes así. Es que las tripas te truenan. Corre, corre con la diarrea. Ah, pero bien que pides tu tortota, ¿verdad? Ahí te quiero ver en uno. Pepto Bismol alivia acidez, indigestión y diarrea. Toma Pepto Bismol y sigue disfrutando lo que más te gusta. La serie turística Nuestros Destinos regresa y mejor que nunca. Vamos para la playa. Sur, Norte y otros bellos destinos de Honduras con historias llenas de aventuras. Comenzamos el lunes 8 de abril en 11 Noticias Estelar a las 8.55 de la noche por Canal 11. Comenzamos este segundo segmento de noticias en el campo de la salud y los casos de dengue grave en el primer trimestre de este año. Ya sobrepasan a los del 2018. Se reportan 4.323 casos de dengue al final de la semana epidemiológica número 12. El 33.8% de estos casos son dengue grave, cifra que representa 1.480 casos de los cuales se reportan 17 fallecidos. Nueve de ellos son clínicamente comprobados que tan solo en las primeras 12 semanas de este año ya superaron la cantidad de casos reportados en todo el año pasado. Son 4.323 casos de dengue, de los cuales 1.480 son dengue grave. Todavía mantenemos una estadística de 17 fallecimientos sospechosos. Según profesionales de la medicina, esta situación luce catastrófica por el crecimiento excesivo de los casos en lo que va del año. Y aseguran que si no hay prevención efectiva, podría repetirse lo sucedido en el año 2010 donde se reportaron cerca de 180 muertes por dengue grave. Imagínate, vamos tres meses ya, vamos sobre el cuarto y ya superamos todo lo que pasó el año pasado. Quiere decir que así como vamos, incluso vamos a superar al gran brote que hubo el 2010. Y eso es importante entenderlo, de que son ciclos que vienen esta enfermedad. Los municipios con más casos registrados a nivel nacional son Choloma, Villanueva y Pimienta, todos en el departamento de Cortés, por lo que las autoridades recomiendan que si se presentan síntomas de fiebre alta, dolor de ojos, dolor de cabeza o sarpullido, visite a un médico y no se automediquen. No se automediquen. El único medicamento autorizado para tomar en caso de fiebre sospechoso de dengue es el acetaminofén. Y tomar líquidos abundantes si está en un lugar donde pueda obtener sales de rehidratación oral. Para evitar padecer este virus se recomienda hacer limpieza de pilas o barriles, además de colar el agua o taparla inmediatamente con un plástico transparente. Las horas preferidas en que el mosquito transmisor ataca es en la noche, según las autoridades de salud. Para 11 Noticias, Jürgen Ordoñez. Y familias que perdieron todo en un voraz incendio que se registró en San Pedro Sula están solicitando apoyo a las autoridades. Las familias que lo perdieron todo en un voraz incendio en los bordos de Río Blanco en San Pedro Sula claman por ayuda. Aunque hasta ahora viven de las dádivas de sus vecinos, no es suficiente, ya que necesitan construir sus viviendas porque están a la deriva. Algo que los ayuden ya es algo, ya no lo teníamos pues porque como de los que todos se quemó, entonces con algo que los ayuden nosotros los conformamos. ¿Ustedes no tienen ni ropa? Nada, nada, solamente con esta calzoneta me quedé nada más porque todo se quemó. ¿Tiene tu chance de sacar? Nada, 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 porque venía como venía a trabajar y entonces solo la doña estaba. Una de las más perjudicadas fue la propietaria de una pulpería, la cual sobrevivía junto a sus dos hijos y esposo, el cual tiene deteriorada la salud y pide a cualquier organismo y al mismo alcalde que lleguen a construirle sus viviendas, aunque sea de madera. Dio medicinas, todo. Yo tenía un negocito, todo quedó inservible, refri, freezer, todo. Mis hijos, gracias a Dios, están con vida. ¿Lograste a sacar? Sí, los dos hijos y mi esposo los saca con vida. No querían porque estaban prendidos uno de la cama, el otro de las otras cosas, no querían pero los logría sacar. Son al menos 30 personas, entre niños y adultos, que están danificados y solo cuentan con las ropas que andan puestas y esperan que cualquier colaboración de personas de buen corazón se las hagan llegar a la posta policial de Río Blanco en el Boulevard del Norte. Para 11 Noticias, Gerlín Díaz. Última hora. Última hora. Bien, y de última hora les damos a conocer que han capturado a un presunto marero esto en San Pedro Sula. De inmediato nos enlazamos de nuevo con Iris Urbina. Buenas noches, de inmediato les brindamos detalles sobre esta captura que ha ejecutado la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Se trata de un presunto miembro de la estructura criminal MS vinculado al delito de extorsión a quien se le ha decomisado varios envoltorios conteniendo supuesta marihuana, así como también se le ha decomisado un arma de fuego. De inmediato conocemos más elementos sobre esta captura que se ha ejecutado en el sector de Potrerío. Buenas noches, licenciada. Efectivamente, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en el marco de la operación Morazán 2 le ha dado captura a un peligroso miembro activo de la Mara MS-13, quien mantenía atemorizados a los ciudadanos de ese sector. Estamos hablando de Cristiano E. García Ulloa, de 24 años de edad, alias El Trigueño, quien según las investigaciones se dedicaba a cometer el ilícito de extorsión mediante amenazas a muerte e intimidación. Asimismo, esta persona es identificada como uno de los principales distribuidores de droga en ese municipio. Al momento de su captura se le ha decomisado un arma de fuego calibre 9 milímetros con su respectivo cargador y 7 proyectiles. Asimismo, 23 bolsitas transparentes conteniendo en su interior supuesta hierba seca marihuana y un teléfono celular. En este momento, esta persona ya fue enviada a los tribunales correspondientes por suponer lo responsable de cometer el delito de deportación ilegal de armas de uso de fuego comercial en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras. Asimismo, por posesión para el tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud pública del estado de Honduras. ¿Cómo operaba y qué rubro? Esta persona se dedicaba a cometer el ilícito de la extorsión a los diferentes comerciantes, precisamente de lo que es el municipio de Potreríos. Mediante amenazas a muerte e intimidación, él llegaba a los lugares a exigirles una fuerte cantidad de dinero para que estas personas realizaran el pago del dinero de extorsión. Muchísimas gracias. Detalles que les podemos brindar a esta hora de la noche desde San Pedro Sula sobre esta captura que ha ejecutado la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en el sector de Potreríos. Con este retorno con ustedes, buenas noches. Buenas noches, Iris Urbina. Muchísimas gracias por este reporte sobre esta importante captura. Continuamos con más y es que un grupo de sindicalistas se tomó las instalaciones de la Secretaría de Educación en esta capital para exigir el pago salarial a unos 2.400 empleados. El apoderado legal del Sindicato de Empleados de Servicios Públicos de la Educación, Guillermo Escobar, indicó que la toma es en virtud de la negativa por parte de las autoridades de la Secretaría de Educaciones en darle cumplimiento a una resolución emitida por la Secretaría de Trabajo en la que le ordena al ministro hacer efectivo el pago de 736 millones de lempiras a favor de 2.482 empleados afiliados a esa organización sindical, a los que se les adeuda desde 2011. Y el ministro de la Secretaría de Educación, Arnaldo Hueso, en rueda de prensa, manifestó que no es válido que empleados que de esta mañana se tomaron el edificio de esa institución incumplan sus labores con el argumento de que se les deben meses de salario. Sin embargo, Hueso afirmó que los pagos de todas estas personas están al día. Queremos aclarar al pueblo hondureño y a los medios de comunicación de que al personal no se les debe absolutamente nada en cuestión de salarios y pagos. Todo esto se ha hecho en tiempo y forma con ellos. Nuestra Secretaría siempre ha cumplido con los compromisos y seguirá haciéndolo mientras se fundamenten procesos legales totalmente concluidos. Y aquí rescato lo que el ministro Madero ha mencionado. Aquí hay un proceso que está en camino, que no hay una resolución final y por ende nosotros no podemos actuar en relación al mismo. Los temas legales están en las instancias jurisdiccionales correspondientes. amingerdistas. Simply gracias. Y hay un proceso que está en camino, que no hay una resolución final y por ende de nosotros no podemos actuar en relación al mismo. Y es que hay un proceso que está en camino porque la puede completar en negro y por ende de nosotros no podemos actuar en unnecessary août. Y participants y en este determinado momento, porque a través de defensa que empecemos Montenna et éggu Wadet Lockdown, que no ha sido expressivistas consuficientes de Hogampton Carrera, pero ha sido libre el��castrín anishrial, que hay un desarrollo tranquilidades exactas de las criaturas internacionales � Punto Matt de Gr?? uploaded per Gonzaga,中 Divezco, eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Paz, Manueles y a continuación le presentamos la nota positiva. La noticia positiva es presentada gracias a RAP. Autoridades del gobierno con financiamiento de la Unión Europea ejecutarán ocho proyectos de generación de alimentos en al menos 93 municipios del país donde la gente no tiene acceso a la comida. Asimismo, se pretende que la alimentación permita que la población se desarrolle de una mejor manera, principalmente los niños y jóvenes. ...de ocho subvenciones para apoyar iniciativas con ocho instituciones nacionales e internacionales para generar iniciativas de innovación e investigación que permita desarrollar alternativas que ayuden a contrarrestar los problemas de inseguridad alimentaria que tiene el país. Nos damos cuenta de que ha habido durante muchos años grandes esfuerzos para mejorar los índices de seguridad alimentaria y reducir la pobreza y no siempre hemos tenido el resultado deseado, con lo cual creemos que hay que cambiar un poquito cómo hemos hecho las cosas o qué se ha hecho por parte de todos, ¿no? De los donantes de fondos, del gobierno. Bueno, la noticia positiva fue presentada gracias a RAP. Y el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, en su proyecto de impulsar los lugares turísticos del país, visitó hoy el parque arqueológico Los Naranjos, nos da a conocer Judit Pellino. En el marco del programa turístico Honduras de Espera, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, realizó una visita al parque arqueológico Los Naranjos, que ofrecerá sus bondades a todos los turistas durante la Semana Santa. El mandatario conoció también lo que se produce en el distrito turístico La Joya de los Lagos, que incluye además otras bellezas naturales que se pueden disfrutar en las cercanías del lago de Yohoa. De esta forma, el presidente Hernández promociona los destinos turísticos con motivo de la celebración de la Semana Mayor e invita a los hondureños a realizar turismo eterno. Cabe mencionar que el presidente de la República ha mencionado además que Honduras está por ser descubierta y que se debe ser parte de ese descubrimiento, ya que el país es el epicentro de Centroamérica y como tal, tiene un gran potencial turístico. Para 11 Noticias, Judit Bellino. Bien, y ahora vamos a hacer una pausa comercial, pero antes, les recuerdo que puede sintonizarnos a través de Radio Visión Honduras en sus frecuencias 90.1 Tegucigalpa, 90.9 San Pedro Sula, 93.5 Zona Central, 105.5 Litoral Atlántico y en Chaluteca lo puede hacer a través de la 90.3. No nos cambia, ya regresamos. Un saludo. ¡No! 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 ¡Acentura! ¡Acentura! ¡Yos papá! ¡Llegó la sabrosura! Que te prepares y disfrutes con nosotros de nuestro especial de verano, consejos, tips, lugares turísticos, recetas tropicales. Estoy más en... Hoy es tu día y lunes a viernes a las 10 de la mañana Solo por Canal 11 Probamos la nueva fórmula de Head & Shoulders Con los más exigentes Los estilistas Head & Shoulders? Pensé que era solo para la caspa Un nuevo Head & Shoulders fórmula hidráulio Remueve las impurezas mientras hidrata como nunca antes Para un cabello, wow Nuevo Head & Shoulders, hidratación, wow Y hasta 100% libre de caspa Ana, mira ¿Qué pasó, Pilastro? Yo desanimado Me presté a su cargador, es que se me descargó el celular Y el mío este me lo quería Sí, agárralo, pero el que necesita recargarse, sos vos Toma, ¿para qué te recargués? Vital fuerte bebible Sí, tómalo todas las mañanas, es energía saludable Tomar vital fuerte ampolla bebible Te mantiene lleno de energía todo el día Porque contiene electarmitina Que transforma la grasa en energía Y te llena de vitaminas y minerales Toma vital fuerte ampolla bebible Este verano, Canal 11 te tiene preparada la mejor programación Con noticias, deportes y entretenimiento Que te inspiran Te sorprenden Te emocionan Te seducen Te seducen Tu verano está aquí Está en Canal 11 Ingresa desde tu celular al www.11noticias.hn Continuamos con más de 11 noticias Emisión estelar Familiares y amigos Dan Cristiana Sepultura al periodista El periodista Napoleón Mairena III Nos cuenta Gisela Cález Familiares, colegas y amigas Familiares, colegas y amigos Dieron hoy el último adiós al veterano periodista Napoleón Mairena III Quien durante más de 50 años de carrera Dejó un legado lleno de ética y profesionalismo En aquellos que a diario compartieron su vida personal y profesional Su hija, la también comunicadora social Carla Mairena Asegura que fue una dicha para ella Tener un padre al que considera un hombre intachable Y siempre me decía que había que ayudar Que el periodismo no solo servía para informar Sino para ayudar Él ayudó a infinidad de instituciones A infinidad de gente Inclusive me acuerdo cuando le dieron el premio a la alcaldía Daban 10 mil empiras Y los dividió 5 mil en el Pilarcita Salinas Y 5 mil se los dio al Hospital San Felipe Y él no fue rico No murió rico Y es que durante muchísimos años Este maestro de periodismo, escrito y radial Despertaba y anochecía pluma en mano Para escribir los editoriales Que publicaban medios escritos y electrónicos Como las radios América y HRN Las más importantes del país Yo lo recuerdo como un hombre bueno, noble Un primer con su madre, con sus hijos, con sus hijas Él nunca parece que creciera Siempre las protegió Hasta el final de su vida Sus primeros pasos periodísticos Los realizó en el diario El Día En el año de 1954 Don Napo, como le llamaban con afecto También fungió como director de HRN Radio América y Radio Centro Por lo que varias generaciones De periodistas junto a su familia Hoy sienten un gran vacío en sus corazones Al darle el último adiós Gisela Calix, 11 Noticias Y que en paz descanse El periodista Napoleón Mayrena Tercer Con el permiso de la familia Nosotros continuamos con más información Y en temas de salud Persisten las denuncias De escasez de medicamento En el principal centro asistencial del país De esta forma alzan su voz los pacientes Y familiares que acuden En busca de atención médica Al hospital escuela Pese a la estadía de cuatro meses De la junta interventora del EU La situación no parece ir por buen camino Las quejas son imparables Por la falta de medicamentos Y la mala atención según testimonios Ya tenemos seis meses De venir a reclamarle medicamentos Para tiroides Para tiroides Sí, no hay Y por si esto no fuera poco El expresidente del colegio médico Elmer Mayes Revela que actualmente Hay pacientes que urgen De una intervención quirúrgica Por padecer de tumores cerebrales Sin embargo Les toca esperar hasta ocho meses Debido a que la mora quirúrgica Es de al menos un 75% Bien se ha incrementado Porque al venir la interventora Se comenzaron a hacer La remodelación de los quirófanos Y ahora los accesos a los quirófanos Son mucho menores que antes Ante este panorama Nada alentador Miembros de la junta interventora Manifiestan que el almacén De medicamentos Para el cuadro básico Está en un 75% Y que la cifra de la mora Es inferior a la dicha por Mayes Ahorita en este momento Tenemos contratados Aproximadamente 10 médicos Entre médicos internistas Y cirujanos y ortopedas ¿Verdad? Con el propósito de mejorar Esta calidad de la atención Hacia nuestros usuarios Para 11 Noticias Kimberria Espinosa En otras informaciones Los incendios forestales Están dejando una intensa capa de humo En la capital Nos informa Odaly Urbina Una densa capa de humo Cubre los cielos de la capital A causa de los incendios forestales Que se han registrado este año En Tegucigalpa y Comayagüela Fenómeno que según los expertos Se mantendrá hasta la próxima semana Debido a la enorme contaminación Que la mantiene sofocada Entonces este viento del este Está arrastrando todo el humo De Nicaragua Hacia nuestro país Y está haciendo una Una mayor acumulación De esta bruma También Ya hablando en meteorología Cabe destacar De que estamos Bastante influenciados Por un término Que se llama Subsidencia Prácticamente son vientos En altura Que descienden Están verticales Hacia la superficie Y eso no permite Que el humo Tenga desplazamiento Hacia la atmósfera Asimismo El cuerpo de bomberos Asegura Que la capa de humo Continuará presente Por tanto Incendio forestal Que en la mayoría De los casos Son provocados Por pirómanos Y que al final Afectan a todos Por igual Los incendios Los incendios Con mayor Intensidad Y eso ha provocado Que la ciudad capital Como otros años Sea objeto De apreciar Esa capa de humo Que está Rodeando la ciudad capital De Honduras De esta forma Se recomienda A la población Tomar medidas De precaución Para evitar Enfermedades respiratorias O Talmológicas Y de la piel Ya que no se Pronostican lluvias Y chubascos Para los próximos meses Y más bien Se prevé Que las temperaturas Aumentarán En el periodo Para Once Noticias O Dalí Urbina Continuamos Con la información Es que el gobierno Busca cómo financiar A productores de café Fernando Arteaga Tiene el suerte El presidente De la república Juan Orlando Hernández Recibió en casa De gobierno Este día A un grupo De cafetaleros Y autoridades Del Banco Hondureño De la producción Y la vivienda Con los cuales Se discutió La búsqueda De nuevos esquemas De financiamiento Para sacar adelante El rubro Ante la problemática De los precios bajos En la producción Del grano Son fondos Son asistencia técnica Y al final También es un tema De especializaciones De cómo se le agrega Valor también Al café Y no olvidemos Que esta es la oportunidad De construir una estrategia De corto Mediano Y largo plazo Porque si en 15 días Está en 120 130 140 Dios quiera O que sea más Probablemente Ya no vamos a tener La necesidad De estructurar Por su parte Los cafetaleros Esperan que las medidas Que se tomen Sean de bien Y así impulsar El producto Que ha puesto A lo largo de los años En alto El nombre de Honduras Y así se evite Que el precio Del aromático Disminuya Ya la capacidad De pago Del productor De café Terminó Ya no hay esquema Fácil Que podamos encontrar Entonces Se nombró Una comisión técnica Para sentarse Trabajar Trabajar Pero esto Tiene que ser Rápido Este miércoles Continuarán Las reuniones Mañana va a haber Una reunión Con el Banco Centroamericano Y con diversos Cooperantes Con el objetivo De garantizar Acceso A recursos Tanto del Fondo Verde Como recursos De países Cooperantes En condiciones Concesionales Para 11 Noticias Fernando Arteaga Bien y así Nos despedimos De este espacio Informativo Por supuesto Agradeciéndoles A todos Su preferencia Informarse con 11 Noticias Así es Leila Y por supuesto Invitándoles Para que nos acompañen En punto de las 5 y 55 De la mañana En nuestra emisión Informativa De primera hora Pero antes De despedirnos Les invitamos A todos ustedes Para que nos acompañen Y disfruten Y se informen También de todo Lo que acontece En el ámbito deportivo Que pasen Un excelente noche A continuación En Canal 11 Deportes TV11 El siguiente programa Es apto para menores De edad Acompañados De un adulto Amigos Amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Bienvenidos al mundo De los deportes Estoy listo A través de Deportes TV11 Aquí en Canal 11 Para llevarles Lo más importante De las noticias Del deporte nacional Como internacional En las noticias generales Estas dos bellezas Los dejaron bien informados Entremos en los deportes Los saludo hondureños En cualquier parte del mundo Que me sintonice A través de nuestra cuenta Como Canal 11 Facebook Live También en los sistemas de cable América Central México y Colombia En donde estamos En esos sistemas de cable Y también a usted Que nos sintonice En el territorio nacional A través de nuestros potentes transmisores Bienvenidos Estas son las noticias Que hacen los titulares De este martes En el fútbol de España Se dio un partidazo Barcelona 4x4 Ante el Villarreal Por nada que